Esto se llama Luz de Día Esta pechata apaga los luces Que llegó la guerra sensacional Y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos de choque nuestras cosas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Besar tu mano Sentir tu cuerpo Besar tu mano Y las marisas Mirar la brisa Y avivar el fuego De nuestro amor 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 Algo diferente de los norteños De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Y por que puedo Y por que puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Para un segundo Y que me digas Cuanto querías Que esto pasara ahora Una vez más Y otra vez más Más Y otra vez más Luz de día Luz de día Luz de día Luz de día